A ver quién gana esta vez ¿Quién ganará? Me ganaste ¡Oh! Me lo ha agitado No importa Conseguiste una espada, coño ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, sí! ¡Corre este punto! ¡No! Este es un toque, ¿eh? ¡Oh! ¡Toma! ¡No! ¡Hala! ¡No! Toma No importa ¡Noooo! ¡Alto la cara! Viva la vida ¡Wow wow! ¿Pero un tir? ¡Ah, me diste! Estoy ganando yo ¡Ah, no! ¡Ah, me diste! ¡Oh! No! No me voy a caer Nunca me voy a perder ¿Ah no? Ya veremos No Venga, al pozo ¡Sii! ¡Sii! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ni vení para acá arriba! ¡Oh no! ¡Me daño solo! ¡Jajaja! Venga, ven a por mí ¡Pah! ¡Qué lag tengo! ¡No, no, no, no! ¡Uff! 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 ¡Jajajaja! ¡Ah, no! ¡Olé! ¡Jajajaja! ¡Renuncio! ¿Qué decías? ¿Que no ibas a perder? ¿Sí? ¡Ah! 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 ¡Oooh! ¡Entró la cara! ¡Si, pero no muero! ¡No muero! ¡Ah! ¡Qué mentira! ¡Ooooh! ¡Qué mentira! ¡Ahora sí! ¿Que ostión? ¡Ah, no! Perdí. ¡Uh! ¡Nada, nada! ¡Ah! ¡Parece difícil! ¡Nada! ¡Que no ibas a perder más veces decías! ¡Jaja! 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 ¡Jaja!